Tu recuerdo Se esfumó Me olvidaste Lejos del amor Lloverá En mi ausencia La verdad Ponle agua A las flores Miel de grises Té de piel Dame un abrazo Quizás me haga bien Pero El silencio Enterró Toda bondad Ponle agua A las flores Y me hago Invisible La razón Que vio El silencio Desde niño Me acogió Piedad Ya no importa Qué pasó No perdono No soy Dios Lloverá Lloverá En mi ausencia La verdad Ponle agua A las flores A las flores El silencio Enterró Toda bondad Ponle agua A las flores Toda bondad 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 Ponle agua a las flores Ponle agua a las flores